¡Qué alegría estar con todos ustedes de nuevo en esta conversación que tenemos semanalmente, a veces mensualmente, como el señor Juan Carlos Cárdenas Toro, quien amablemente saca un espacio de su tiempo para poder responder algunas inquietudes que a veces nosotros los católicos cristianos tenemos y que a través de a veces desconocimiento de muchas cosas nos formamos una idea errada. Y yo digamos que a veces hago como ese vocero, el que recoge esa información y se la traslado a Monseñor para que él en su estudio y en su sabiduría nos pueda dar una ilustración al respecto. Primero que todo, Monseñor, muchas gracias por permitirnos estar de nuevo con usted ante su presencia. Y hoy me gustaría, Monseñor, plantearle una inquietud que muy a menudo se utiliza, no sólo a veces a otras tendencias religiosas, sino que muchas veces nosotros mismos como católicos desconocemos. Y es la importancia o el simbolismo que se maneja a través de las imágenes. ¿Cuál es el significado? Y como muchas veces, Monseñor, se raya o a veces se pretende pensar que hay un gesto de idolatría cuando nosotros evocamos esas imágenes, Monseñor. Muy buenas tardes. Para hablar del culto o la veneración o la relación del ser humano con las imágenes desde una perspectiva religiosa, tenemos que hacer primero mención a la naturaleza misma del ser humano. El ser humano es por naturaleza religioso, es un ser religado con las realidades sobrenaturales. Desde los primeros seres humanos que se tiene conocimiento que existieron sobre la tierra se encuentran en vestigios de su relación con lo sobrenatural y de cómo trataban de representar esas imágenes, digamos, que se formaban en su mente o esas experiencias religiosas de lo que en ese momento primitivamente le atribuían poderes divinos, pues lo representaban a través de imaginería. Ya lo vemos, por ejemplo, en las pinturas rupestres, ya vemos ahí una relación del ser humano que a través de representaciones de la naturaleza, de animales, de los astros, etcétera, hacían una referencia a su experiencia religiosa. Esto fue evolucionando en la medida que todas las civilizaciones tienen, de alguna manera, la tendencia a representar con códigos unos más abstractos que otros, unos más antropomórficos o cosmomórficos a representar su experiencia de fe, su experiencia religiosa. Es decir, que tenemos que decir que no hay una religión en el mundo que no acuda a los signos sensibles para representar o codificar sus sensaciones, sus experiencias religiosas. El cristianismo naturalmente no es ajeno a esto. Y yo sí quisiera hacer una alusión a cómo se origina en la fe cristiana la relación con las imágenes, con las imágenes entendidas como representaciones de experiencias religiosas. Las imágenes empiezan a aparecer ya desde las primitivas comunidades cristianas, cuando se desatan las persecuciones. Recordemos que los cristianos, cuando se distancian de la comunidad judaica, porque al inicio ellos no habían madurado, entendido que lo que Jesús había venido a enseñarles, como que entraba a configurar una nueva religión realmente. Ellos se entendían como un grupo más de la comunidad judía, pero cuando se da esta división y se desatan las primeras persecuciones, los cristianos tienen que empezar a esconderse y a tratar de buscar la manera de cómo identificarse y lo hacen a través de códigos. Aparece, por ejemplo, la figura del pez. Ustedes ven que mucha gente utiliza en los símbolos cristianos la figura del pez. No tiene sólo que ver con el pescador. Esa imagen representaba una confesión de fe. Por ejemplo, para sólo aludir el tema del pez. En griego, el pez se dice Ictis. Ictis, cada letra de la palabra Ictis, que en griego es pez, es la primera letra de una declaración de fe. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Era un código. Quien veía ese pez inmediatamente pensaba en Cristo. Entonces, el pez como referencia a Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, se volvió una imagen que identificaba a la comunidad cristiana centrada en la persona de Jesucristo. Luego aparecen, también empiezan a aparecer las figuras del pastor, porque Cristo mismo se llamó así el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Aparecen códigos también un poco más o menos abstractos, lo que llaman el crismón, el frismón, que son las dos primeras letras con las que se escribe Cristo en griego. Christos, el crismón, que ustedes si lo pueden ver por ahí en imágenes es como una P cruzada por una X. Realmente no son una P y una X. Lo que parece una P es la RO en griego y lo que parece una X es la GI, GI, porque GERISTOS es la manera como en griego se dice Cristo, ungido, Jesucristo el ungido. Entonces, hay ya una relación en las catacumbas donde se escondían los cristianos a celebrar su fe. Se empiezan a hacer representaciones, por ejemplo, de la última cena, de la Eucaristía, aparecen los panes, aparecen los peces, lo vuelvo a decir, aparece la red, aparece el ancla, que tenía mucha relación con los pescadores, que eran los primeros discípulos, pero que también tiene un poco la relación con la cruz de Cristo. El ancla de nuestra fe es el misterio de Cristo, que padece, muere, es crucificado por nosotros y resucita. Luego empieza a darse un conflicto porque la imagen vía va asumiendo el encuentro con las distintas culturas. A medida que el cristianismo va llegando a distintas culturas, el arte religioso con el que se representa y se codifica la fe cristiana empieza a asumir las características de esas civilizaciones y eso genera algún movimiento que en la antigüedad se llamó la iconoclastia, que era el rechazo a las imágenes, que en el fondo era el rechazo a que de pronto la fe cristiana se fuera a contaminar de las culturas a las cuales llevaba. Realmente el cristianismo siempre tuvo claro que el uso de las imágenes es un uso meramente pedagógico, instrumental, pero no es un fin en sí mismo, es un medio para evangelizar. La gente antiguamente no tenía todos accesos, acceso al estudio, no podían leer y escribir, no sabían leer y escribir, mejor dicho, y la catequesis, el evangelio lo podían leer en las imágenes que encontraban en los templos, en las puertas, allí encontraban las cosas que lo remitían a lo que escuchaban en la predicación. Entonces era un complemento, como hoy en día tenemos las diapositivas, como hoy en día tenemos el recurso a la tecnología con el cual podemos también ayudar al conocimiento de la fe a mucha gente. Entonces las imágenes son un instrumento para visibilizar la experiencia de fe y los elementos y aspectos fundamentales de una fe religiosa. Luego también a partir de las devociones empiezan a aparecer también las imágenes de los santos porque era la manera de referenciar a través de un ciclo a un hermano en la fe que había tenido el valor de la fidelidad a Dios hasta la muerte, por ejemplo el martirio. Entonces a través de la imagen, no era la imagen, a través de la imagen los creyentes evocaban aquel santo que los animaba también a ellos a aspirar a su propio camino de santidad, a no renunciar a una vida de santidad. Entonces en ese sentido la imaginería religiosa tenemos que entenderla como medio de evangelización, pero también como una expresión normal y natural de visibilizar nuestras creencias y nuestras devociones que nos remiten a las realidades invisibles. También las imágenes de Jesús y de la Virgen María simplemente nos recuerdan aspectos o características de Jesús que es el autor y consumador de nuestra fe y de la Santísima Virgen María que es nuestra madre. El arte nos evoca, por ejemplo, pensemos en una imagen, la imagen de Jesús Pastor cargando la ovejita que hay de tantas características y con tantas variables. Nos ayudan a entender la ternura de Dios que siempre nos lleva en sus brazos, que no permite que se le pierda ninguna de sus ovejas, que va en busca y lo arriesga todo por ellas, que no quiere que ninguno. Eso es lo que le hace pensar a uno. Ese es el verdadero sentido de la imaginería en la fe cristiana. Es que de pronto también encontramos en el Antiguo Testamento cuando el mismo Dios le dice a Moisés cómo debe construir el templo y a él habla de unos querubines que son los que están custodiando el arca de la alianza. Pero en qué momento, monseñor, se pierde el concepto de venerar a idolatrar. El concepto de la idolatría entra al cristianismo a través del judaísmo, naturalmente, el judaísmo que es esa primera religión monoteísta. Recordemos que la gran novedad en Oriente que aporta el judaísmo es la experiencia de un Dios único, del único Dios, por eso monoteísmo, un solo Dios, pero alrededor de sus distintos pueblos vecinos practicaban el politeísmo o el panteísmo, que es ver a Dios en todo, o hacer de todo Dios. O el animismo, que era entender que cada cosa de la realidad tenía como su propio Dios un ánima, un alma que lo animaba. Entonces, pues obviamente que los judíos empiezan un proceso de purificación de esas influencias culturales vecinas para mantener viva su fe en el único Dios. Entonces, las civilizaciones que había alrededor, obviamente, su fe religiosa la materializaban o la expresaban a través, qué sé yo, de un árbol, a través de una montaña, de un volcán, del sol, de la luna, de la lluvia, bueno, de muchísimas maneras. Luego, como lo decía hace también un momento, de imágenes un poco más abstractas, un toro con alas, etcétera. Bueno, eran determinadas maneras de representar sus divinidades. La fe judía en esa lucha empieza una cosa que se llama la iconoclastia, que es el rechazo de las imágenes, pero era para proteger, proteger la fe en el único Dios, para que el pueblo judío no terminara confundido con la manera como expresaban y vivían su fe sus vecinos, que realmente terminaban muchos de ellos por entender o por casi qué hacer de la imagen misma que había allí, su Dios. Monseñor, hay algunos aspectos de lo que se llama idolatría y a veces las palabras también son idólatras. Yo quisiera que usted de pronto nos ilustrara al respecto que hoy en día es muy común utilizar la palabra yo decreto, yo declaro, yo profetizo, siempre el yo. A mi humilde concepto, no siendo un conocedor, son palabras idólatras, porque nuestros abuelos decían, mediante a Dios, si Dios lo permite. Yo decreto, pero qué tal que Dios no quiera. Entonces, ilustrenos al respecto, cómo sería ese manejo de esas palabras para no caer en la idólatra. Tenemos que decirlo con claridad que ese tipo de lenguaje tiene un origen protestante, que ha influenciado también, digamos, el lenguaje de algunos movimientos y grupos de naturaleza católica. Ciertamente, decir yo declaro, decir yo tal cosa, tiene su fondo en algo que se conoce como la teología de la prosperidad. Y es creer que si yo le entrego mi vida a Dios, Dios me hace prosperar. Es decir, mi vida incluso va a tener una mejoría en términos materiales. Y eso es posible, es posiblemente verdadero que mucha gente le cambia también. O sea, si cambia su relación con Dios, eso tiene un impacto en su realidad afectiva, en su rendimiento profesional, en laboral, etc. Pero no necesariamente ese es un indicador absoluto de que Dios está conmigo. Porque entonces, cuánta gente conocemos que es muy pobre, que es de muy escasos recursos económicos, pero todos los días se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios y vive una armonía profunda con Dios. Entonces, a ese Dios lo está despreciando, sus oraciones no son tan válidas como la del otro. Entonces, creo que eso lleva a comparaciones muy tristes, odiosas y que desfiguran realmente lo que significa la relación con Dios. Realmente, la relación con Dios tiene que ser un abandonarnos en Él, un confiarnos a sus influencias, a su voluntad, un dejarnos guiar por Él, un decir como dijo Jesús en la noche, en la víspera de su pasión, en el huerto de los olivos. Si es posible que pase de ni este cariño, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Realmente, la actitud verdadera, mente humilde de relación con Dios es, pues bueno, yo humanamente quisiera esto, yo humanamente quisiera aquello, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Yo no puedo presionar ni obligar a que Dios, es decir, o porque simplemente yo puedo decir, yo declaro tal cosa, ¿cierto? Yo declaro prosperidad para mi vida y paso 10 años y no llega prosperidad, entonces Dios no existe porque no me llegó la prosperidad. No hagamos depender nuestra relación con Dios del exitismo, del éxito, el éxito en términos materiales. El Papa Benedicto XVI decía, éxito no es el nombre de Dios, porque Dios actúa desde lo humilde, desde lo pequeño, a veces de manera imperceptible, pero muy eficaz y eficientemente. Entonces, claro, el lenguaje se puede volver idólatra, pero yo diría inclusive no solamente idólatra, sino arrogante y pretencioso cuando nosotros decimos, esto se hace como sea, esto se hace y no por encima y ni Dios me para en esto, ¿no? Hay gente que ya incluso habla en esos términos, pues son términos ya que rayan con la blasfemia, ¿no? Ponernos nosotros incluso en el lugar, erigirnos en dioses, ¿no? Realmente es el endiosamiento del yo, el endiosamiento del yo. Entonces uno tiene que cuidarse mucho. Yo pues no diría tan absolutamente el tema de, porque a veces se origina más también en una mala vivencia de una relación con Dios, el famoso yo declaro tal, o por influencias externas, pero que realmente hay un criterio para relacionarse con Dios y es la humildad. Ante Dios nos paramos como hombres y mujeres humildes. O sea, con seguridad, claro que sí es con seguridad, pero es la seguridad humilde, confiada en Él, no es la seguridad arrogante, prepotente. Ese es el criterio que uno debe tener cuando se refiere a Dios, cuando habla con Dios, cuando le pide a Dios o inclusive cuando cree que Dios va a escuchar sus plegarios. Finalmente, yo podría concluir humildemente que al Señor no se le exige, al Señor se le ruega, al Señor se le suplica, al Señor no se le reta, al Señor se le clama, porque a veces hay actitudes nuestras en nuestro lenguaje que pueden ser ofensivas para Dios. La palabra no tiene poder. A veces por casualidad suceden las cosas. Todo el poder es absolutamente de Dios. Todo lo que uno le pueda pedir, Dios es el que decide y en qué tiempo. Por eso es importante que estos programas nosotros buscamos la base, que nos pueden dar claridad sobre una situación que nosotros a veces no tenemos clara. Es buscar la fuente para poder nosotros tomar un criterio definitivo de lo que es nuestra relación con Dios y lo que es nuestra relación con nuestra iglesia. Monseñor, muchas gracias. Me gustaría que de pronto usted un mensaje final a todos nuestros amigos que nos siguen por CNS de Jumbo, Canal 22. Bueno, primero decirles que aprendamos a tener una recta relación con la imaginería religiosa que tenemos. En los tiempos fuertes como en la Semana Santa, etcétera, tenemos tanta oportunidad de estar viendo imágenes constantemente. Las imágenes simplemente nos ayudan a recordar momentos muy importantes de nuestra fe, de la vida, de Jesús, etcétera. Pero son instrumentos, son mediaciones, no son fines en sí mismos. Eso sería lo primero. Lo segundo, reflexionemos la manera como hablamos, el lenguaje que tenemos para con Dios y para con nuestros semejantes. El Evangelio de San Juan dice que Cristo es el verbo, es la palabra y Cristo como palabra tiene el poder. La palabra que es Cristo es la que tiene el poder y nosotros le atribuimos a Él el poder. Ahora, podemos decir indirectamente que nuestra palabra sí tiene poder en el sentido de que como expresión de una mentalidad o una actitud nos condiciona. Si yo vivo diciendo me estoy muriendo, me estoy muriendo, no sirvo para nada, estoy perdido, pues me estoy diciendo a mí mismo, usted no sirve para nada, usted vale. En ese sentido tiene el poder de terminarme autoconvenciendo de algo que no es. Pero realmente en términos de fe el poder lo tiene Dios. Y cuando uno habla con Dios, a Dios le da el poder, a Dios le da el poder. Y de nosotros simplemente viene la súplica humilde, confiada y segura de que estamos en sus manos y nos abandonamos en Él. Que lo que venga de Él, como decía el Padre Carlos de Foucault, nos hará feliz. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí lo que quieras. No importa lo que sea, estoy contigo, ¿cierto? Y me contento con que tu voluntad se cumpla en mí y en toda tu creación. Yo creo que esa tendría que ser nuestra real y nuestra más equilibrada y sensata actitud con Dios. Muchas gracias por la oportunidad y yo quiero pues a todos decirles que se mantengan perseverantes y luchando en este camino de la fe que no es fácil. Quisiera pedir a Dios que para ustedes llegue su bendición, la bendición de nuestro Dios Uno y Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también les acompañe la presencia materna y tierna de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que ella interceda por ustedes y por todos nosotros. Cuenten con mis oraciones, me encomiendo yo a las suyas.